Tendrías que correr 500 vueltas para bajar esa guataza ¿Qué dijiste? ¡Ay! ¿Se escuchó? Más vale que no te metas conmigo, chibola, porque... ¿Por qué? Nada Disfruta tu último día nomás ¿De qué hablas, pedacito? Ya verás, ya verás Solo te voy a decir una cosa El que ríe último, ríe mejor A ver, repite lo que has dicho ¿Qué es eso de que... Que te vas a reír al último y te vas a rir mejor, ¿ah? ¿Que nunca has escuchado esa frase? Ay, perdón Me olvido que estoy tratando con gente de un nivel sociocultural inferior al mío Mira, mamita Cuando uno dice el que ríe último, ríe mejor Es... Ay, no La verdad es que no voy a perder mi tiempo explicándotelo Mira, entra a internet Bueno, si sabes usarlo Y fija el significado Loser Ay, piensa, Verónica Concéntrate, respira Concentración Concentración ¿Qué quiere decir? ¡Cúchase! Seguro la rectaca esa Me va a hacer una broma horrible para hacerme quedar mal con mi Joel ¡No te lo voy a permitir! ¿Qué pasa? ¿Me dice cacharro? La odio, Joel ¡La odio! ¿No me has sentido ganas de corcar? De querer pisotear De querer aplastar a alguien ¿Qué te dijo Fernanda ahora? Mira, me dijo algo que... Que no entendí muy bien, ¿ya? Cosas como que... Me va a reír al final porque se ríe mejor que yo y... Ay, ¿tú sabes lo que significa eso, Joel? No, 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 no Sabía, sabía, pero ya... Ya se me olvidó Vamos a la casa No le hagas caso, no le hagas caso Ya, ya, está lotita Oye, oye ¿Me parece o la enana esa te está haciendo señas? ¿Señas? ¿A mí? No, 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 ¿para qué? No, no hay que ver, vamos a la casa Vamos a ver No hay que ver, no hay que ver ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¿Qué le crees? Calma, ya, 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 Verónica, ya Vamos a la casa Vamos a la casa No le hagas caso, está loquita Ya, la chava Me voy a correr